Con mucho optimismo, además con mucha energía, con mucha fuerza, porque el haber compartido este momento y haber tenido la posibilidad de premiar a mujeres, que la verdad ha sido un trabajo solidario importantísimo y que valoro mucho y muy agradecida también con Betty Rosquez, porque la verdad que tuve la oportunidad de, hoy no pudo venir por un problema con su mamá, pero tuve la oportunidad de estar con ella en Tucumán y ver el trabajo solidario que hacen y cómo todas estas mujeres trabajan con sus vecinos y ayudando para que las personas tengan una realidad mejor y en conjunto con el gobierno. Porque ella ha sido una consejera y nos ha guiado en el camino de cómo realizarlo, así que bueno, estamos felices, lamentamos que ella no haya estado, pero sabemos que está con su corazón con nosotros. Como siempre los desafíos y los sueños, uno no sabe cómo van a terminar, uno como la señora de Alperovic puso toda su impronta, su decisión política, su interés por la gente y fundó esta red que no tiene personería, sino que como reguero de pólvora se instaló en toda la provincia y empezaron a ver que existe una potencialidad en las mujeres que estaba dormida y que había que unir la gestión pública y arrimarla rápidamente a la gente y que ese era el papel tan importante que podemos jugar las mujeres. Así que estamos en toda la provincia de Tucumán, estamos compartiendo con algunas compañeras de Salta, de Jujuy y ahora en la provincia de Buenos Aires para ver si podemos contagiar este entusiasmo de extendernos a todo el país para seguir defendiendo los derechos, los derechos de las familias, los derechos de las mujeres, los derechos de los ancianos, es decir, profundizando este proyecto popular tan federal, tan importante de las conquistas que pueda continuarse en este proyecto.